Así que ustedes dicen cuánto y yo me encargo de todo lo demás. Don Rafael, mientras nosotros seamos los abogados de su esposa, no podemos trabajar para usted. Si quiere, le podemos recomendar a otro colega. Creo que no me están entendiendo. Quiero que detengan todas las acciones legales que Catalina impuso en contra. Don Rafael, entienda que nuestra ética no nos permite... ¿Cuál ética? Usted no tiene ética, licenciado. Usted es un perro que juega con la justicia. Tiene un expediente abierto por haber sobornado a la autoridad para sacar a alguien de la cárcel, un traficante. Pero eso ya estaba resuelto. Sí, estaba resuelto porque ustedes pagaron para que se resolviera. Yo sé todo aquí. Conmigo no se metan, señores. Estoy dispuesta a pagar hasta el último centavo para deshacerme de Rafael. Lo quiero fuera de mi casa y de mi empresa. Eso no será fácil, Catalina. Bien sabes que Urrieta sería capaz de prenderle fuego a todo el pueblo. Pues yo ya no le tengo miedo. No sé de dónde has sacado tanto coraje, pero ¿sabes una cosa? Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Estaba dormida, Raimundo. Pero ya me desperté. Cuídate mucho. Cuídate mucho. ¡Vamos! La voz de los obreros se alzó y se dejó escuchar. Los hombres del oro negro detuvieron las máquinas. Tomaron la plaza recibiendo el apoyo de la gente y provocando una increíble huelga de sexo por parte de las mujeres más bellas del pueblo. ¡Guau! Finalmente se impuso la justicia. Rafael Urrieta restituyó al trabajador en su cargo. Por fin parece nacer una nueva esperanza. ¡Bravo! Lo de las mujeres más hermosas a mí me pareció... No, chéverismo. A mí sí realmente me parece una porquería. La verdad es que tenemos mucho que agradecerte, Enrique. Gracias a ti somos más fuertes. Pero aún tenemos una lucha. Y es liberar a Lucía. Esas prostitutas son una basura. Maldita sea, son una malaria. Están por todas partes. Hay que hacer algo y rápido para bajarle los humos. Porque andan de lo más delebrestadas y ahora con el apoyo de la prensa, pues, peor. ¿Apoyo del periodista ese? Que anda metido en todo lado. Pues sí. Pero la gente decente de este pueblo debe estar muy escandalizada con todo lo que está pasando. Y eso lo vamos a usar a tu favor. ¿Qué está pensando? ¿Cuál es la principal promesa de tu campaña, Mariano? Acabar con los vicios y limpiar las calles de Nueva Esperanza, ¿o no? No, Lourdes. Eso, olvídelo. ¿Cerrarle qué? ¿Las cuatro P's, Aurieta? A los petroleros. Eso no se va a poder. Déjalo en mis manos. Voy a convocar una reunión de mujeres decentes. ¿Cómo te atreves a ayudar al desarrapado de ese desacramento? No lo llames así, Brígida, que ese muchacho resultó ser el héroe que necesitaba este pueblo. ¿Y te parece un acto heroico? Paralizar a la empresa que nos ha traído el progreso a este pueblo y juntarse con esas malvivientes de la calle del Consuelo. Mamá, por favor. Son seres humanos. Señora Brígida, era una llamada de la capital para avisar que su hijo ya salió para acá. ¿Pero cómo? Yo lo esperaba en tres días. Ay, ay, Manuela, hay que hacer la casa, hay que arreglar la casa. Mi hijo, el doctor de este pueblo, viene en camino. Ay, ay, gracias a Dios mío. Hermanos. Excelente. Me encanta que todo esté otra vez sobre ruedas. Esta empresa no puede volver a pararse. Espero que estés preparado para recibir a la dueña de esta empresa. I gotta call you back. Catalina, yo creo que eso es algo que tienes que hablar con tu esposo. Ay, Peter. Es que me parece muy injusto que el futuro de esta empresa lo decida el hombre que acaba de ocasionarle tantas pérdidas. ¿No estás de acuerdo? Si a ti te interesa tu inversión, deberías apoyarme, Peter. Catalina, no sabes nada de esto. No, pero conmigo las cosas serían muchísimo más fáciles que con Rafael. Amanda es una niña abandonada que necesitan. Que la quieran y la protejan. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero ese collar. No vayan a faltar, ¿no? Claro. Señor, esto le puede interesar muchísimo. Sea como sea que se arreglen las cosas entre Rafael y yo, lo que sí está muy claro es que yo soy la dueña de estas tierras y por ende tengo una relación directa con el petróleo que sale de ellas. ¿Sí o no, Peter? Por supuesto que sí, doña Catalina. No, por favor. Nada de doña, mucho menos ahora que este ánimo por recuperar mi lugar me tiene sintiéndome tan joven, tan dinámica. ¿Sabes? Si alguien me pregunta por esto, lo voy a negar, pero tengo que admitir que me trae cierta tranquilidad que estés aquí. Pues será nuestro pequeño secreto. Ahora, Mr. Peter, si es tan amable me puede enseñar las instalaciones. Quiero saber en dónde tengo invertido mi dinero. La presión está fuerte, muchachos. ¡Pendiestos con la válvula! Tranquilo, Evaristo. Todo está bajo control. Así es, muchachos. Nadie puede llevar mejor la petrolera que nosotros. Tenga cuidado con lo que dice. No se vaya a equivocar. No me equivoco, señora. Estos son los mejores hombres de la company. Señores, les presento. Catalina Larrazaba. Principal accionista de la petrolera. Placer conocerla, señora. Quiero pedirles una disculpa por la actitud de mi marido. Quiero que sepan que estoy dispuesta a colaborar con todo en la petrolera. Espero que todos seamos un equipo. Muchas gracias, señora. Claro que sí. Estoy segura de que nos vamos a llevar muy bien. Pensando en ti, fui a morir. Quiero olvidarnos.